¡Actum, actum! ¡Va a cantar la historia y pico lo cae contra un varón e tenés con el canto de Germania! Esta es la historia de un aviador y fue en Alemania donde sucedió Lo mismo que un rayo por el cielo cruzó, un pájaro rojo y el mundo tembló En busca de gloria, con fe y sin temor, valientes muchachos volaron tras él Mas en lucha feroz, no le pudieron ver ser, pues el varón rojo los derribó Uno veinte, cien, cayeron sin piedad, su rencor le daba fuerza y maldad Muy hábil fue y con su pin motor, va el malvado varón que nunca sucumbió Con la esperanza del varón alcanzar, hay un bravo muchacho que quiere volar Rapidísimo va, este valiente hasta el fin, por el nombre de Snoopy le conocen allí El varón con que ya le atacó, en el cielo la batalla comenzó Luchando a Snoopy había batido también, el terrible varón entre las nubes se fue Uno veinte, cien, cayeron sin piedad, su rencor le daba fuerza y maldad Muy hábil fue y con su pin motor, va el malvado varón que nunca sucumbió Con paracaídas Tutti se salvó, y a jurar vengarse tras el bollón Le persiguió, pero el varón huyó, y en el cielo quizás aún volando están Uno veinte, cien, cayeron sin piedad, su rencor le daba fuerza y maldad Muy hábil fue y con su pin motor, va el malvado varón que nunca sucumbió Uno veinte, cien, cayeron sin piedad, su rencor le daba fuerza y maldad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!